Se acerca al E3 y con él muchas, pero que muchas emociones para los jugadores. ¿Qué esperamos de la feria este año? Hemos reunido los 10 anuncios más esperados para la semana del videojuego californiana. En el número 10 encontramos Injustice 2, el regreso al género de la lucha de los personajes más famosos de DC. En un año en el que Warner ha potenciado su presencia en cines, sería de locos no aprovechar el tirón también en videojuego. En el 9, también de Warner, la Tierra Media Sombras de Mordor 2, otro juego del que sería una locura no sacar pronto una secuela, antes de que se nos olvide todo lo que nos gustó el original. Un título abierto, realmente fresco, ambientado en el mundo de Tolkien. En el 8 nos metemos de lleno en la velocidad de Forza Horizon. Si todo sigue el curso natural de las cosas, Microsoft debería dar el paso este año a la tercera entrega de la serie spin-off. Como curiosidad, los rumores sitúan esta entrega en Australia. Ya en el 7 encontramos el que seguramente será el gran anuncio de Doska Games, Borderlands 3. Sí, Gearbox vuelve a la carga y esperamos, vean reverdecer sus laureles que desde Borderlands 2 andaban algo mustios. En el 6, como no puede ser de otra forma, Resident Evil 7 han prometido que la saga volverá a los orígenes, que nos dará miedo otra vez, que lo vamos a pasar mal. Nuestro voto de confianza a los chicos de Capcom. Para el puesto número 5 comienza lo verdaderamente gordo. ¿Habrá un anuncio de un Bloodborne 2? From Software es capaz de haber montado otro juego alucinante en un solo año después de haberlo petado con Dark Souls 3. Aunque no es el único juego exclusivo de PlayStation 4 que se espera y se desea para este 3. Como no podía ser de otra forma, en nuestro número 4 hemos dejado el que ya fuera el juego más deseado en la edición del año pasado, God of War 4. Con nórdicos, griegos o babilonios, lo necesitamos de cualquier forma. ¡I will have my revenge! En el número 3, un deseo que toma fuerza. El de que Bethesda tenga escondido en su evento un anuncio de una nueva entrega de The Elder Scrolls. No sería para nada mala idea, Skyrim ya tiene sus añitos y va tocando viajar por esos mundos. Y ya estamos en la recta final. En el número 2, uno al que le va tocando, Red Dead Redemption 2. Desde el lanzamiento de GTA V, Rockstar parece haber estado demasiado enfocada en dar más vida a los santos. Pero el mundo pide algo nuevo y ese glamour tiene sabor a Far West. Y por supuesto en el número 1, algo inevitable. Que nos hablen de las nuevas consolas. Habrá una nueva PS4 Neo 4K, que es eso de Xbox Scorpio. Por suerte, Nintendo ya ha anunciado que no habrá ni un rastro de NX, porque si no, morimos de tensión. ¿Y vosotros qué esperáis del E3? No olvidéis comentarlo en nuestras redes sociales, así como ver nuevos vídeos de Bandal Televisión. Nos vemos en la próxima.